Y pues bueno, en este video les voy a enseñar, les voy a mostrar nada más como le pongo las piedras a este, pues vamos a decir payasito, pero es para el concurso, para el, en el área, etapa de trajes de baño, va con su respectiva, así, como capita, digamos, blusoncito nada más hacia más. En este video nada más les voy a mostrar, ya les he enseñado como pegar las piedras, pero hay varios detallitos que de repente salen y ya les digo como solucionar esto, como hacer aquí, como hacer allá. Para las personas que les gusta esto de la bordada y pegar de piedras, les recomiendo que si vean este videito, que está muy padre. Pues aquí estoy ya casi terminando de ponerle, pues ya, este payasito ya, bueno, traje de baño, ya lo terminé, ya nomás le falta poner el, bueno, el elástico ya se lo puse. Ahora, nada más estoy terminando la última parte de una de las mangas, se le acabó el hilo, bueno, ahorita le voy a poner el hilo para darle ese pedacito, pero aquí ya tengo otro traje de baño, ahí se lo voy a mostrar cuando ya lo esté decorando. Este es para un concurso que va a haber aquí en Dallas, azul con amarillo y va a llevar piedritas, muy padre. Con su respectivo toque en las axilas de amarillito. Ya está listo nomás para decorarlo. Ahí se lo muestro cuando se lo esté decorando y cuando ya se lo ponga a la dueña. Pues aquí tengo el palito con el que pongo las piedras, pero como que ya no tiene mucha goma. Ahora, cuando eso pasa, se le quita con las uñas la capita de arriba o se le pone una nueva goma. Porque al quitarle la capita de arriba y otra capita y otra capita, se va haciendo más delgadito. Aquí tengo yo como quiera cuatro pedacitos de la gomita que le ponemos aquí. En caso dado de que al quitarle esto siga sin pegar mucho, porque se le recomienda que aguarvida, que le alimpiezan. Esa es la manera más fácil. Con las puras uñas le quitan la capita de arriba. Y aquí tenemos ya el palito listo. Ya está agarrando todas las piedras. Pero en caso dado de que se le acabe la gomita, pues aquí tengo las otras gomitas para pelar. De esas también las vendo en Monterrey. Y lo padre de esta piedra clear es que tanto en lo amarillo como en lo azul le voy a poner de la misma piedra y van a ver que el color cambia. Hade cuenta que en lo azul estoy poniendo piedras con destello azul. No quedan exactamente azul, pero no quedan tampoco transparentes. Estas agarran un poco de color azulado y las amarillas pues agarran ahí colorcito amarillo. Ahí son las piedras. Son las mismas transparentes y en amarillo agarran amarillo y en azul agarran azul. Así es que voy a empezar a trabajar con esas del piquito hacia arriba. En el piquito obviamente va a ir... Todo el amarillo va a llevar más pegado y lo demás va a llevar nomás así perdidito para engañarlo. Para engañarlo azulito porque lo amarillo es lo que quiero que resalte. Ya tengo el club, ya tengo la servilleta, tengo las piedras, tengo todo. Así que hay que empezar a trabajar. Y aquí desde afuera voy a empezar con la tupidita. Cuando se hace tupido es bueno que esté tupido, pero que no toque una gota a la otra. Porque si las gotas se tocan, eso quiere decir que no va a estirar lo suficiente. Así que voy a empezar con esas gotitas ahí por fuera. Y luego ya le voy a seguir dando por dentro. Y siempre les digo, entre más cerca tengan el plato o el lugar donde tengan ustedes las piedras va a ser mejor porque más rápido se va a trabajar. Yo ya les he dicho que a mí lo personal no me gusta mucho esto de andar pegando piedras. Pero ahora sí que es mi trabajo. Y pues me gusta el dinero. Lo necesito. Pues a trabajar se ha dicho. Me dormí un ratito ahorita. Hace un rato como de ocho y media a diez. Ahorita son diez y media de la noche y voy a empezar a trabajar. Y le voy a dar como hasta las dos y media o tres de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo que levantarme temprano a seguirle. Ahora sí que cuando me dé el insomnio que me ha dado mucho esta semana, aprovecho a ratitos y pues me vengo a trabajar. Ahorita no tengo insomnio, ahorita apenas empiezo a trabajar la segunda parte del día. Hoy anduve todo el día en las tiendas comprando más telas para seguir haciendo más trabajos que son todos para este día que les comenté. Unos son para el quince, para un cumpleaños de una niña. Y tengo que hacer el vestido de la niña de una princesa y el vestido del niño de un príncipe. Y de ahí ya continúo con esto que estoy trabajando que es para el mismo evento pero para dos personas diferentes. Y cada persona me dice lo que quiere que le haga. No es de que, o pues yo le sugiero a una o a otra que cosa. Ellas me dicen que quieren que yo les haga y así no es con que, porque ahí, como se diría, le ayudo más a una que a la otra. Y ninguna de las dos ve lo que le estoy haciendo a la otra. A pesar de que las dos vienen a mi casa, cuando una viene, tapo lo de la otra. Y cuando la otra viene, pues tapo lo de la anterior. Y así me las llevo. Así es como trabajo yo con mis clientes. Bueno, pues ya después de terminar todo lo que es la orillita, que se lo estoy haciendo un poco más tupido, como les dije, nada más esta parte. Ya lo demás va ahí más separado. Bueno, si realmente fueran piedras de colores, yo metería aquí las azules y acá las amarillas, pero en un zigzag. Y ya después le empiezo a trabajar lo amarillo y luego lo azul. Pero ahorita sí puedo trabajar de esa manera. Y como ahora ya voy a empezar a trabajar el piquito, voy a voltear yo mi, como se diría, mi pieza, mi prenda, para trabajar de izquierda a derecha. Así es como yo trabajo mejor. Estiré tantito el cartón y vamos a darle. Y aquí no es de que voy a seguir un patrón. Bueno, sí, sigo un patrón en el aspecto de que vamos en un punto perdido, stupidito, pero no voy a ir trabajando una línea. Sino que todas vayan a un punto perdido, pero tratar de que vayan a la misma distancia una de la otra. Pues ya fui por mi sillita de la computadora y aún así la sillita estaba muy bajito. Bueno, se podía hacer más alta la silla, pero la parte donde estaba el del bancón no. Bueno, entonces lo que hice para estar con la espalda más recta, mover la cámara, traje la sillita aquí al lado de mi máquina. Esto que ven es, estoy trabajando arriba de mi máquina de coser, de la industrial. Y así tengo esto en lo que estoy trabajando más alto y la sillita de la computadora pues la puse más bajito. Estaba en lo más bajito, la subí un poquito para adaptarme ahora a lo alto de mi máquina. Ahorita no van a poder ver de ese lado, tengo que poner la cámara del otro lado, pero van a ver las gotitas y van a ver ahí cuando voy poniendo las piedras. El caso es tener la espalda recta, lo más recta posible. Ok, ya con la cámara del otro lado, ahora sí vamos a continuar. Aquí le voy a poner unas cuantas a afuerita. Según como vaya trabajando lo amarillo pues voy a ir trabajando también lo azulito digamos. Ok, y lo mismo voy a empezar a hacer como le llamamos el punto perdido en canutillo. Pero aquí le vamos a ir rellenando las gotas para poner la piedra. Hasta ahí nada más para que luego se seca. Y como siempre les digo, donde empieza uno primero a ponerle el pegamento, el glue siempre digo yo. Ahí es donde hay que empezar a poner la piedra. Como empecé en este lado, ok, empiezo con la piedra en este lado. Ahorita me voy para el otro lado de lo azul. Y después al centro de lo amarillito. En el orden que puse las gotas. A veces hago una que otra es decepcioncita pero poquita. Por ejemplo aquí si quiero de repente poner una que otra por acá y luego acá. Ya ven que empecé de aquí para allá. Siempre es bueno primero. Donde ponen primero, ahí ponen primero también la piedra. Cuando estoy trabajando la piedra grande, que es la del 30, hay más grande pero yo nomás manejo el 30 y el 20. Ahí no hay tanto problema. Pero cuando están trabajando la piedra del 20, como la gota de pegamento es más chiquita. Ya se los he dicho en otros tutoriales. Pues ahí sí, como pusieron la, en el orden que pusieron la gota de pegamento. En ese orden tienen que poner las piedras. Pero cuando es así la piedra grande, como la gota es grande, tarda más en secarse. No hay tanto problema si empiezan un poquito más adelante o de repente le ponen más adelante y luego se regresan. Pero es mejor acostumbrarse siempre a como van poniendo la gota del pegamento. En ese orden trabajar también el ir depositando la piedra. Ya va quedando muy bonito. Ahora sí aplasto este pedacito de acá y ya que pongo adelante, aplasto aquí. Y de aquí en adelante pues nada más voy a ir subiéndome, subiendo. Y acá lo que está arrugadito más adelante, pues nomás lo voy a ir estirando y a que me permita trabajar a gusto. Gracias. 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 Ven, ya estoy avanzando un poco más y un poco más y un poco más Y te veían que ahorita al final se me caían mucho las piedritas Bueno, ahora ven que hasta agarro de a tres y hasta de a cuatro piedras Y no se me caen de la gomita ¿Por qué? Porque es gomita nueva, tiene el pegamento suficiente Para que se sostengan, para que no se caigan Pero no está lo suficientemente pegajosa Como para que la piedra se quede pegada a esta bolita Y no se puedan pegar las piedras Lo del chicle, a veces pasa que si el chicle está más pegajoso Y agarra una piedrita y luego batalla para depositarla Y no se quiere soltar Bueno, cuando eso pasa al chicle hay que ponerle los dedos así Hay que hacerle esto Hay que hacerle esto para que con lo poquito aceite que tenemos en los dedos Se le quite un poquito lo pegajoso Pero no mucho porque luego se le van a caer las piedras O no va a agarrar las piedras O tantito polvo, agarrar algo, lo que sea Y agarrar, hacerle así en la punta para que no esté tan, tan, tan pegajoso ¿Ok? Son trampitas, consejitos que siempre me gusta darles Cuando haga ese tutorial del chicle Ahí les voy a explicar más eso Ahorita nada más hacia grandes rasgos Para las personas que no han visto Como pego con chicle las piedras Porque ya lo he hecho en otros tutoriales ya viejitos Ahí también lo he hecho ¡Gracias! 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 Voy a trabajar así las gotas primero en lo azul Si el zig zag estuviera más pegadito al amarillo Hiciera las piedras más pegaditas precisamente a lo amarillo Pero aquí va a quedar casi casi encima de lo azul Pues para que tape el zig zag del hilo Y así como les dije también que es bueno trabajar siempre más tupidito la boca de manga Pues mejor de una vez le doy también aquí a lo que es la boca manga Y así ya nada más me dedico a rellenar después Y como les comentaba hay falta la luz Como les comentaba este trajecito es con pinzas en los costados Miren de hecho hasta le hice dos pinzas Esta es la que normalmente lleva y esta fue porque le quedaba un poquito grande Y al hacer esta pinza hizo que la boca manga se metiera un poquito más Y por aquí se le veía el brasier Por eso me vi en la necesidad de agregarle un pedacito más Pero no se lo quise poner en azul para que no se viera como parche Se lo puse en amarillo para que se viera como que era parte del diseño Y por eso se lo hice de los dos lados Nada más falta ponerle la piedra de este lado Y ya de lejos con las luces y los aplausos Ay se ve bien bonito Y bueno ahí está la parte de enfrente Ya nada más falta ahora sí que estirarlo Por eso es de que esto queda así como medio fruncido Porque ahí tiene el espacio para la chichita Para el busto Miren ahí está Y a nosotros que no llevan pinza ahí que son completamente plano Pues es más fácil para decorarlos ¿verdad? Pero estos quedan más bonitos Ok ahora vamos a proseguir con la piedra azul Voy a quitarle eso que le puse ahí a una esponja Y voy a estirarle con alfileres con seguros Para dejarlo plano y empezar a trabajar en lo azul Así se ve sin la esponja Esas partes así quedan pues Las bolitas esas Porque pues está el espacio para ponerle los rellenos ahí Y pues hay que estarle estirando para que quede plano Y poder trabajar Porque así con estas bolitas así pues no se puede trabajar Y pues voy a empezar con la parte de atrás Aquí hay un pedacito en lo que voy a dejar así nada más Como para unas 3-4 piedras Esas así se van a quedar Ahorita voy a empezar a trabajar como en la parte de enfrente Primero todo lo azul La orillita del azul Y después de ahí toda la orillita De lo que viene siendo Aquí hay un espacio en el que no tiene cartón Ahí está casi trabajándose en el aire Una más Ok voy a pegar esas primero Y luego voy a empezar a trabajar por esta parte de aquí ¡Gracias! Que te has poquito en la parte de aquí Gracias por ver el video. Ya ven que normalmente empiezo en lo azul, pero si empiezo en lo azul, luego al trabajar para acá, voy a manchar un poquito. Entonces voy a empezar trabajando por lo amarillo, por el escote. Una vez terminado eso, ya le puedo dar a lo de acá. Pues como no se vio bien lo que hice, nada más hice esto de aquí de al lado y relleno este pedacito. Y eso mismo voy a hacer del otro lado y ya de ahí me voy a descansar un rato. Bye. Pues ya no más me falta ese pedacito, gracias a Dios. Y aquí están los palitos que me pedían el nombre, ¿cómo se llama? Sería como sentador de las piedras, así es como se llama. Dice beat, es para pegar las piedras. Ustedes ya ahí pueden buscar la presentación en la tienda que ustedes puedan ir. Creo que en Johans, en tiendas que venden así cositas de piedras, pues allí a lo mejor lo pueden encontrar. Eso pues ya es un encargo de una señora, así es de que pues no lo puedo vender. Bueno, ya voy a terminar lo que me falta para cerrar video. Pues ahí lo tienen ya totalmente terminado, como les dije. Lo amarillo muy tupidito y lo azul hay más engañadito. Y en la parte de atrás está exactamente igual y de aquí ya no lo van a ver hasta el día que ya se lo pruebe la muchachona. Luego se los comparto y apuesto, ¿ok? Thank you, besitos. Bye, bye. Chororo. Pues no sé si te alcance a ver mucho, pero esta va a ser la batita que va a llevar el traje de baño. Además le falta hacerle las bastillitas a todo y a lo mejor le pongo aquí otra piedrita muy salpicada, la misma es allí. Aquí tiene su amarre y nada más se va a agarrar, le va a hacer así, muy claramente, puede que juegue con el tantito, ya de ahí pues no más lo avientan. Y a darle con su traje de baño bien padre, ¿ok? Bueno. Por si estaban con el pendiente. Bye, bye. Y pues bueno, fue un video muy largo, 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 como la cuaresma dicen por ahí, pero pues creo que valió la pena para las personas que les gusta esto de pegar piedras. Así que como ya les dije, ya de aquí a este video lo van a ver y el resultado final hasta que ya lo tenga la modelo con toda su capita así muy padre. Y luego se los comparto también, ¿ok? Thank you, besitos, bye, bye. Chororo. Chororo.